Esta canción es para ti Una vez que llego con la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad y de hora me deja Y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un mar Me ha vuelto a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo tu amor ya no quiero vivir Hoy que me encuentro en un bar Me ha vuelto a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo tu amor ya no quiero vivir Y tienes el estilo que solo te gustó Y ahora eres caracol con sabor Un ave que llego con la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo tu amor ya no quiero vivir Deja, 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 deja Deja, deja, deja Y aquí llegó lo que esperaba Caracol Estoy con mis amigos en la esquina fumando Estamos ya re loco, estamos bailando Muchas cervezas estamos tomando La noche está presta para ir a bailar Las chicas ya llegan, vienen remareadas Ellas solo quieren bailar y besar Si puedo esta noche me trazo la placa Y si eso se prende vamos a tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de locos, queremos bailar Otra cerveza queremos tomar Hasta que amanezca no dejo de tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de locos, queremos bailar Otra cerveza queremos tomar Hasta que amanezca no dejo de tomar Música 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 Estoy con mis amigos en la esquina fumando Estamos ya re loco, estamos bailando Son muchas cervezas que estamos tomando La noche está presta para ir a bailar Las chicas ya llegan, vienen remareadas Ellas solo quieren bailar y gozar Si puedo esta noche me trazo la placa Y si eso se prende vamos a tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de locos, queremos bailar Otra cerveza queremos tomar Hasta que amanezca no dejo de tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de locos, queremos bailar Otra cerveza queremos tomar Hasta que amanezca no dejo de tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de locos, queremos bailar Otra cerveza queremos tomar Hasta que amanezca no dejo de tomar Otra cerveza queremos tomar Estamos de loco, queremos bailar, con cerveza queremos tomar, hasta que amanezca nos dejó de tomar. Otra cerveza queremos tomar, hasta que amanezca nos dejó de tomar. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Con las palmas arriba, con las palmas arriba. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Vení con mucho swing, caracol Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rollo y vino para olvidar Recuerdos ignorables para llorar Cerveza, rollo y vino para olvidar Recuerdos ignorables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Yo quiero ver tus manos arriba Yo quiero ver Yo quiero ver tus manos arriba Yo quiero ver Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Para solte Con amor Noches y noches sin tener Recuerdos ignorables para olvidar Recuerdos ignorables para llorar Porque sé que tú jamás volverás Dejándome el amor Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Mentiras Nosotros somos la liga y ustedes los reyes de la calidad Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú Que yo te quiero mi amor, que no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Palmas arriba, palmas arriba, esto de la liga Dímeme, caracol No queremos tanto mis prisioneras, te deseo tanto y besarte entera Que es verdad, te duro que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras, te deseo tanto y besarte entera Que es verdad, te duro que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú A todas las chicas le gusta el caramelo Que rico, que rico, sabioso, sabioso Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú Que yo te quiero mi amor, y no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Hey baby, nosotros somos la liga Y usted nos reye de la calidad No queremos tanto mis prisioneras, te deseo tanto y besarte entera Que es verdad, te duro que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras, te deseo tanto y besarte entera Que es verdad, te duro que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor, y no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Tienes el tremendo sabor Tan hermosa y tan bonita Estás echando de una diosa Quince años vas a cumplir Sabes por tu amor, yo me voy a morir Como me mata tu mirada Tan suave como una brisa ¿Qué te puedo yo decir? Nena, quiero todo tu amor para mí Pequeña, pequeña quinceañera Sabes por tu amor, yo me voy a morir Pequeña, pequeña quinceañera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? ¡Fuerza! ¡Es eso! ¡Dice! Tan hermosa y tan bonita Estás echando de una diosa Quince años vas a cumplir ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? ¿Cómo me mata tu mirada? Tan suave como una brisa ¿Qué le puedo yo decir? Nena, quiero todo tu amor para mí Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quiseñera ¿Sabes por tu amor yo me voy a morir? Pequeña, pequeña quinceañera, ¿sabes por tu amor? Yo me voy a morir Y esto va para ti Chiquita es hermosa y bonita Me dices te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dices te amo mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Es la flor de primavera Vestida de dulce encanto Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi piel y mi vida Atención, atención A los chicos del Grupo Carisma Si les gustan Las chicas del baile Chiquita es hermosa y bonita Me dices te amo mi amor Me dices te quiero mi amor Y yo siento lo mismo También la chica del baile También la quiero y la amo Es la flor de primavera Vestida de dulce encanto Eres la chica del baile Mi amor, mi amor, mi cielo y mi vida Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Mi amor, mi amor, mi amor Cuantas veces Viviendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy Hoy Quiero decirte Si quieres decirte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Nunca decirte Que no podria Pero tu Pero tu Pero tu Vete con el 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 ¿Cuántas veces fingiendo cariño, jugabas conmigo y yo sin saber? Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, tú sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú Vente con él Vente con él Vente con él Vente con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Ella se marchó Ella se marchó No sé que algún día volverá Ella se marchó Sin decirme que Llevaba el culo de nuestro amor A su amiga pregunté Y ella me dijo que Nunca más la volví a ver Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame A encontrar esa mujer Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame No, ayúdame Perdón, ayúdame Si no regresa mi corazón morirá de tristeza Vuelve, yo te perdono Ella se marchó sin decirme que llevaba el fruto de nuestro amor A su amiga pregunté y ella me dijo que nunca más la volví a ver Dios mío ayúdame, Dios mío ayúdame a encontrar esta mujer Si un día se marchó y a mi hijo se llevó sin que yo no pueda ver Si no regresa, si no regresa mi corazón morirá de tristeza Si no regresa, si no regresa mi corazón morirá de tristeza Si no regresa, si no regresa mi corazón morirá de tristeza 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 Debería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre veo Jaqueaste aún mi corazón y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver, nada que ver más Nada que ver, na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Volverte a querer, volverte a amar Quería estar loco si me pongas a recordar Lo que hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Jaqueaste a mi corazón y ahora pretendo tu volver Olvidando aquel ayer Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Pepe, Lemín, Carlos, Chávez y... ¡Casia! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harán fin, hasta cuando me harán llorar Esta costumbre no olvidarás Bandolera, hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harán fin, hasta cuando me harán llorar Esta costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Hechicera, bandolera Mentirosa, mentirosa, todo tienes tú ¡Casia! 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 Hechicera, mala mujer, mentirosa, adquiere Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar La costumbre no olvidarás, bandolera Hechicera, mala mujer, mentirosa, adquiere Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar La costumbre no olvidarás, bandolera Hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú Hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú Hechicera, mala mujer, mentirosa, todo tienes tú Se llama, se llama y le dicen nos grita a mí Y tiene, ojos, su cara bonita Sonríe, hacia con las canciones solitas Miradas y besos, que chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Aprendíme que estoy contigo Quiero vivir Con amor Riquita Música Música Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene, sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solitas Miradas y besos, que chica bonita Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Quiero vivir Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Ven, dime que estoy contigo Quiero vivir Lucha, y le dices, que chica bonita Y le dices, que chica bonita Y le dices, que chica bonita Estoy mucho enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Un celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Acaricia los timbales, mi amigo Para todas las chicas, sencí Estoy mucho enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Un celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, 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 sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí Mi amor, nos estamos mojando Deja que la lluvia te moje Así mojada, me gustas más y más ¿Cómo? Lluvia que cae en tu cuerpo Te moja más y más Tu pelo mojado, pegado a tu piel Aguas de lluvia que calma mi ser Deja que recorra tu cuerpo, mujer Aguas de lluvia que moja tu piel Recorre tu cuerpo, la quiero beber Aguas de lluvia que moja tu piel La muerdo en tu boca y calma mi ser Lluvia que cae en tu cuerpo Te moja más y más Tu pelo mojado, pegado a tu piel Aguas de lluvia que calma mi ser Deja que recorra tu cuerpo, mujer Aguas de lluvia que moja tu piel Recorre tu cuerpo, la quiero beber Aguas de lluvia que moja tu piel Me muerdo en tu boca y calma mi ser Aguas de lluvia que moja tu piel Aguas de lluvia que moja tu piel Aguas de lluvia que moja tu piel Me muerdo en tu boca y calma mi ser Aguas de lluvia que moja tu piel Aguas de lluvia que moja tu piel